La costa pacífica panameña tiene aproximadamente 1.690 kilómetros de extensión, lo que lo hace muy atractivo con numerosas playas para invertir como segunda vivienda. Y es por eso que hoy nos encontramos en Punta Barco Country Club, desde donde le daremos un recorrido por los proyectos más exclusivos de Panamá. Esto es Entorno Urbano, donde la casa de sus sueños le puede estar esperando. Estas tus sueños realidad, con tu nueva casa en un nuevo hogar. Lo que estás buscando aquí se revelará, en el campo, playa y también en la ciudad. El proyecto Llámame y lo encontrarás. Entorno Urbano Vivir en Costa del Este es sinónimo de elegancia, clase y distinción. Y Zeus es uno de esos proyectos que le brinda calidad, armonía y una increíble vista del mar. Esta, sin duda alguna, es una oportunidad única, porque nos quedan muy pocos apartamentos. Conozcamos Zeus. Torre Zeus, ubicado en primera línea de Costa del Este, es un proyecto que fue finalizado y entregado en diciembre de 2010. Este proyecto cuenta con dos apartamentos por piso, todos con hermosas vistas del Océano Pacífico, con dimensiones de 399 a 691 metros cuadrados, cada uno con acceso directo desde sus elevadores. Apartamentos de tres y cuatro recámaras, con su baño y walk-in closet. Sala, comedor y un amplio den. Cocina con desayunador. Cada apartamento cuenta con dos estacionamientos, baño de visitas, cuarto y baño de empleada. Con esta magnífica área social, usted tendrá un estilo de vida por todo lo alto. Área social con dos salones de festejos, gimnasio full equipado, piscinas de adultos y niños, terraza techada y abierta, parque infantil y mucho más. AMT Properties presentó Torre Zeus, una oportunidad de vivir en Costa del Este a precios todavía accesibles. Y lo mejor, en el área más exclusiva de Panamá. HGM Vienes Raíces hoy nos presenta un proyecto maravilloso. Escogido cuidadosamente por su belleza y composición natural. Su nombre, Ocean Garden View. Sábado para ofrecerle un proyecto diferente, ubicado en Playa Leona a tan solo 45 minutos de la ciudad capital, Ocean Garden View. Contará con acceso por carretera de asfalto, cristal mar y las montañas. Será un proyecto tipo PH con garita de seguridad, área social, con piscina y sala de venta. Además, podrá practicar turismo de aventura y senderismo, ya que el proyecto contempla un área de bosque para esta actividad. La visita a las islas no se la puede perder. Y para completar, qué mejor que disfrutar de una excelente comida en un restaurante ubicado en este pintoresco pueblo. Con este proyecto usted garantiza su inversión, ya que la paz, la vista y la belleza de este lugar harán de sus días de descanso toda una experiencia. Amigos televidentes, nos encontramos en la sala de ventas de Torres de Castilla con Mónica Espinosa. Mónica, bienvenida a Entorno Urbano. Torres de Castilla, un proyecto que cuenta con una inmejorable ubicación en plena Viespaña. Así, te recuerdo que estamos a unos pasos de la estación de metro Fernández de Córdoba. Esto es una cualidad excelente para el proyecto. Bueno, aparte de la buena ubicación, me he dado cuenta que el proyecto está avanzando a pasos agigantados su construcción. Claro, ya terminamos la etapa de cimentación completamente y estamos iniciando el proceso de vaciado de las primeras losas. Este es un proyecto que cuenta con apartamentos de una y dos recámaras de 69 a 84.50 metros cuadrados. También les recuerdo que tenemos una excelente y hermosa área social. Cuenta con piscina, salón de fiestas, salón de juegos para niños, gimnasio, un amplio lobby y lo más importante, todo con excelentes acabados. Con tan solo 500 dólares pueden separar su unidad y aprovechar aún los precios de preventa. Así es que los esperamos aquí en la sala de ventas de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y sábados y domingos de 9 a 3 pm. Así es que no duden en hacer su cita al 396-5000 para separar su apartamento. Ubicado en Condado del Rey, cerca de innumerables facilidades comerciales y con un estilo moderno, elegante y familiar, se encuentra nuestro proyecto Condado Country Club. Con una excelente distribución en sus apartamentos de 96 metros cuadrados con dos recámaras. 113 y 122 metros cuadrados con tres recámaras. Todos con dos baños, cuarto y baño de servicio y un balcón. Cuenta con espacios eficientes y acabados de la más alta calidad para que usted y su familia disfruten de una vida placentera y agradable. Este proyecto cuenta también con una elegante garita de seguridad con dos carriles de entrada y salida al residencial, dos elevadores de alta velocidad por torre, sistema de alarma contra incendios, tanque de reserva de agua, gas común, planta eléctrica para áreas comunes, estacionamientos para visitas, previsiones en los apartamentos para aires acondicionados tipo split y calentador de agua. Su diseño fue concebido para gozar de un ambiente seguro y acogedor, cualidades que se unen con un entorno de esparcimiento con diversas amenidades, como su inigualable área social de aproximadamente 17.000 metros cuadrados. Innovadora y moderna Casa Club, con espacioso gimnasio con baños, salón de fiestas, lounge para juegos, salón infantil para los más pequeños, piscina para adultos y niños, área de juegos infantiles, barbecue, senderos peatonales, áreas verdes y jardinerías. Condado Country Club, un proyecto ubicado en una zona céntrica y segura, que le brinda a usted y a toda su familia, la alegría de vivir cerca de todo. Usted todavía puede tener calidad de vida eligiendo un proyecto con una céntrica ubicación, amplios espacios y con un excelente precio. Esto y mucho más en lo que le ofrece Macedonia Towers. Este gran proyecto de los arquitectos Mayol y Mayol es una opción habitacional ideal, que le brinda cercanía, comodidad y valor a su inversión, conformado por dos torres de 25 pisos, cuatro apartamentos por piso, los cuales se destacan por su alta funcionalidad. Apartamentos de dos recámaras de 95 y 101 metros cuadrados, dos baños, sala comedor, balcón, cocina, lavandería y un estacionamiento. Con todos los servicios a su alcance, Macedonia Towers hoy nos presenta su apartamento modelo, para que se convenza del por qué este es el proyecto que usted necesita. Con una hermosa área social ubicada en el nivel 25, que incluye piscina para adultos y niños, terrazas abiertas y techadas, salón de festejos y un área de parque para niños, garita de seguridad, planta eléctrica, dos elevadores por torre, gimnasio y estacionamientos de visita. Garantizar su inversión es posible si sabe elegir el proyecto adecuado. Y Macedonia Towers es una oportunidad que solo le ofrece a MT Properties, una nueva visión en el mercado inmobiliario de Panamá. En la vía transísmica, en un sector que crece con el desarrollo de Panamá y ahora más cerca de usted, con las nuevas estaciones del metro, se construye PH Fuentes de Mallorca Park, un conjunto cerrado donde usted vivirá rodeado de comodidades. Fuentes de Mallorca contará con apartamentos de 93 metros cuadrados, de tres recámaras, dos baños y un espacioso balcón. Conjunto cerrado con garita de seguridad, portón eléctrico corredizo, elevador, área social privada con piscina y un estacionamiento por apartamento. Con acceso por la vía transísmica, el corredor norte y el metro, podrás llegar más temprano y disfrutar de tu hogar. Sus acabados como pisos y azulejos importados en cocinas y baño, walk-in closet en recámara principal, salida para aire acondicionado y cable de televisión en todas las recámaras. Llegue directo a su hogar, viviendo en PH Fuentes de Mallorca Park, con el respaldo de Grupo Su Casa, que tiene más de 45 años, ofreciéndole proyectos que se ajustan a sus necesidades. San Francisco es un corregimiento que pertenece al conjunto urbano de Panamá, representa su eje comercial, financiero y turístico de la capital panameña. Y qué mejor que estas cualidades para vivir cerca de todo, en Premium Tower. Este proyecto, además de su ubicación, lo caracterizan sus amplios espacios y hermosas vistas al mar o a la ciudad, con apartamentos desde 159 a 235 metros cuadrados, con tres recámaras, cada una con su baño, un fascinante walk-in closet en la recámara principal, excelente sala comedor y amplia y moderna cocina abierta. Además, este proyecto cuenta con 20 años de exoneración de impuestos. Premium Tower cuenta con dos accesos de entrada y salida independiente, 25 estacionamientos de visita, circuito cerrado de TV monitoreado 24-7 para su seguridad, un elegante lobby de doble altura con acapados de mármol, área social con piscina para adultos y niños, y cuenta además con un increíble sky view. Con este proyecto, Vivienda Socho le ofrece ubicación, distinción y elegancia. Lo invitamos a visitar su apartamento modelo y se convenza que al vivir en Premium Tower, usted tendrá una verdadera calidad de vida. Con todos los valores agregados de un área moderna y segura, Brisa Marina es una excelente opción para los que buscan vivir en la ciudad, cerca de la naturaleza y cerca del mar. Brisa Marina es un edificio de 29 pisos que le ofrece apartamentos de 170 y 190 metros cuadrados, con cuatro apartamentos por piso de tres recámaras y tres baños y medio, sala, comedor, cocina, lavandería, cuarto y baño de servicio. Sus acabados de gran calidad resaltan la belleza y comodidad en su apartamento. El edificio cuenta con planta eléctrica, tanque de reserva de agua, área social con piscina y gimnasio, salones de fiestas y dos estacionamientos por apartamentos, con opción de depósitos para la venta. Ahora usted tiene la oportunidad de ser parte de las selectas familias que compraron en Brisa Marina, un proyecto con hermosas vistas al mar y toda la exclusividad que le brinda Costa del Este. Y bueno, una alternativa diferente de vida se está desarrollando en una provincia que tiene la virtud de estar bañada por dos océanos. Hablamos por supuesto de la provincia de Veraguas, conmigo se encuentra la arquitecta Marani, bienvenida a Entorno Humano. Cuéntanos un poquito más acerca de este proyecto que está revolucionando Santiago. ¿Cómo no, Jorge? Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad. El residencial Verdunji cuenta con tres modelos residenciales, el modelo guacamaya, paisana y torcaso. Los tres modelos están ubicados en lotes de 600 metros. El residencial tiene garita de seguridad 24 horas, tiene área social, tiene muro perimetral a solo tres minutos del centro de Santiago, en el área de mayor valorización y crecimiento residencial. Sin duda alguna, su mejor opción a la hora de adquirir una vivienda en todo el interior del país o en Santiago de Veraguas es residencial Verdunjil. Contáctenos a los teléfonos que aparecen en pantalla o en nuestras oficinas. Los esperamos. Existen lugares tan hermosos que al verlos, enamoran. Eso fue lo que me pasó cuando conocí en Senada. Este elegante residencial frente al mar con diseño colonial le brindará el descanso que usted siempre soñó. En Senada, lujoso proyecto del grupo Equinox, un resort de playa en el Pacífico Panameño conformado por pequeños edificios de apartamentos de 67 a 153 metros cuadrados en PH Los Galeones y Malecón, sus amenidades. Un gran beach club, piscinas, spa, cancha de juegos, servicios de bar y restaurantes, además de una área de barbacoas, senderos para caminar, zonas verdes y un malecón con espectacular vista al mar para compartir momentos inolvidables. Te invito a que seas parte de este hermoso proyecto. Visítalo, que estoy segura que te encantará. ¡Gracias! Hace cuatro años llegó de Francia a Panamá la marca Deli France, el secreto de los chefs en panadería, bollería y pastelería. Es muy satisfactorio para nuestra empresa Sanetatos distribuir la marca Deli France, ya que brinda soluciones completas en calidad y tiempo, ofreciendo el sabor y toque francés para los clientes en Panamá. El éxito de Deli France se debe a nuestro trabajo en equipo que junto a su asesoría asegura el desarrollo de la marca en nuestro país y a las inversiones que como empresa ha hecho Sanetatos en infraestructura personal y equipo. Las metas para la marca son ampliar nuestra cobertura a las provincias de Los Santos y Chiriquí. También introducir los productos Deli France a nuestras tiendas próximas a abrirse. Le invitamos a que conozcan los productos Deli France y los degusten. Si quieres conocer el verdadero sabor de la comida libanesa en Panamá, te invito a Beirut. ¡Gracias! 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 Debido al acelerado desarrollo del sector construcción y los megaproyectos que hoy en día se levantan en Panamá, abastecer de materiales este mercado se ha convertido en un verdadero reto. reto que ha sabido asumir con éxito MetalPan. MetalPan, siempre a la vanguardia, ha sabido adaptarse a través de los años a las necesidades de sus clientes, ampliando sus servicios y ofreciendo una nueva variedad de productos, logrando así que desde el arquitecto hasta el albañil encuentren todo lo que necesiten en un solo lugar. En sistemas constructivos tenemos el MetalPanel. Son paneles prefabricados en poliestileno y mallas de aceros galvanizadas soldadas por electrofusión. El MetalPanel garantiza la frescura y tranquilidad en su hogar. Además, son resistentes a movimientos sísmicos. Manejamos toda la gama de aceros inconformados, así como la materia prima para la fabricación de alambre, productos de zinc y carriolas. Para sus acabados, contamos con una amplia gama de cielorrasos y perfilerías. En pisos, tenemos vinil, porcelanato y cerámica. Si lo que quiere es pintar, contamos con los productos de la mejor calidad. Y si lo que busca es personalizar su proyecto, ahora MetalPan distribuye Italgreen, productos de gran calidad y mérito arquitectónico con el inconfundible estilo italiano. Italgreen es una línea de productos con una particular atención a los temas de sostenibilidad ambiental. Calidad, atención y los últimos productos. Ya ve por qué decimos que en MetalPan para la construcción lo tenemos todo. ¿Sabía usted que los bancos le financian una segunda hipoteca como casa de veraneo o casa de descanso? Es por eso que existe tanta demanda en nuestras playas y una de esas magníficas opciones es Punta Barco Country Club, ubicado a tan solo una hora de la ciudad de Panamá. Muy bien dicho, Mari. Es por eso que Inversiones de la Vivienda ya comenzó la obra de Punta Barco Country Club pensando en la familia panameña. Y nos complace informarle que paralelamente ya se está construyendo la carretera que lo llevará directamente a las playas. Punta Barco Country Club es un complejo perimetralmente cerrado con residencias unifamiliares de tres recámaras con dimensiones aproximadas de 142 metros cuadrados. Además, Punta Barco Country Club cuenta con hermosas playas, supermercados, centros comerciales y reconocidos campos de golf. Se lo merece, le cuento que este proyecto tiene el mejor precio por metro cuadrado del área. Así que consulte con su banco porque su lugar de descanso lo encuentra en Punta Barco Country Club. A la hora de comprar una casa o un apartamento donde se encuentre este ubicado es quizá lo más importante. Es por eso que hoy quiero invitarlos a un recorrido por rocas, un proyecto de Cot viene raíces que además de tener una maravillosa ubicación aquí en Condado del Rey le ofrece el mejor precio por metro cuadrado del área. ¡Vamos! Rocas es un complejo privado de ocho torres completamente cerrado, rodeado de verdes y amplias veredas con garita para garantizar su seguridad al llegar a casa. Sus amplios apartamentos de 106 metros cuadrados cuentan con dos y tres recámaras muy bien distribuidas, con dos baños y cuarto y baño de servicio. En Rocas su familia estará rodeada de comodidades ya que cada torre cuenta con un área social independiente con piscina, salón de fiestas y gimnasio. Y si esto le parece poco, ¿qué me dice de un parque recreativo de más de 6.500 metros cuadrados, área cerrada con parques para niños, dos canchas de baloncesto y una cancha de fútbol? Impresionante, ¿verdad? Si todo lo que ha visto le gustó, ¿qué le parece si le digo que usted podrá pagar un precio fijo por su apartamento sin importar el piso en que lo elija? Esta es otra de las ventajas de Rocas. Llame ya a Codbienes Raíces y venga a vivir en un proyecto que viene con Resort Incluido. Luxor 300 será una de las torres más exclusivas del área del Cangrejo. Contará con moderno diseño arquitectónico y calidad indiscutible en sus acabados. Y hoy le mostramos los avances en su construcción para que vea que muy pronto será una realidad de la cual usted todavía puede ser parte. Luxor 300 será una torre de 41 pisos con moderno diseño arquitectónico con 4 apartamentos por piso desde 94 hasta 465 metros cuadrados con balcón, sala, comedor, cocina con desayunador, cuarto y baño de empleada. El edificio contará con lobby de doble altura, piso de mármol, además ofrece hermosas vistas del mar y la ciudad, tres elevadores, garita de seguridad con cámaras, terraza abierta y techada, piscina tipo infinity, salones de eventos, owner lounge, spa y gimnasio. Luxor 300 es un lugar seguro, acogedor y muy elegante que le brindará el bienestar que usted busca en su futuro hogar. Luxor 300 en donde la exclusividad se une con el buen gusto. De hoy en adelante cocinar será todo un placer porque podrás disfrutar de una cocina hecha a tu medida. Es por esto que hoy les presentamos Creative Cocinas que se adaptan perfectamente a su estilo y necesidades en cuanto a dimensiones y detalles. En Creative Cocinas convertimos sus deseos personales en proyectos reales. Nuestras cocinas de la marca Nolte de fabricación íntegra en Alemania destacan por su gran calidad, funcionalidad y excelentes acabados. También establecemos estándares en el uso de materiales naturales con productos provenientes de un cultivo forestal socialmente compatible y ecológico. Jorge, en Creative Cocinas contamos con los últimos sistemas de amortiguación silenciosa en todos nuestros muebles. Déjese inspirar por Creative Cocinas y disfrute de la funcionalidad y los hermosos diseños que adornarán su hogar. Baby Castile nos presenta su nuevo detergente líquido que le dejará su ropa suavecita y con un agradable aroma a bebé. Baby Castile especialmente formulado para lavar y cuidar la ropa fina y delicada de toda su familia. Contiene suavizante es hipoalergénico y no maltrata su ropa. Detergente Baby Castile mayor contenido a menor precio porque tu familia lo merece. Un hombre con estilo sabe dónde buscar. En Oscar de la Renta encuentro siempre lo que busco. Ya está en Panamá Domus la revista italiana por excelencia que pondrá a su alcance un mundo de información en arquitectura diseño urbanismo arte e interiorismo. Revista Domus reciba seis ediciones al año en su casa u oficina búscanos en Facebook como Domus América Central y el Caribe o por correo a suscripciones arroba grupocerca.com Amigos de Entorno Urbano hoy quiero mostrarles los avances en la construcción de un proyecto que promete brindarles calidad de vida ubicado en Urbanización Los Ángeles cerca de todo y con el mejor precio por metro cuadrado les hablo de Leaf Tower Leaf Tower es una moderna torre de 16 pisos diseñada por el reconocido arquitecto Jesús Díaz contará con un área social con salón para eventos gimnasio piscina y amplias terrazas para tomar el sol cerca de restaurantes farmacias supermercados y no uno sino tres escuelas agencias de autos centros comerciales tiendas de servicio y la lista continúa sus apartamentos van desde 111 a 120 metros cuadrados todos con espaciosa recámara principal con ventanal y closet de pared a pared sala comedor y práctica cocina abierta con muebles modulares de diseño italiano con sobre para desayunador en granito natural balcones de diferentes tamaños a escoger cuarto de servicio y un estacionamiento por apartamento como ven este proyecto muy pronto será una realidad y una excelente opción para vivir céntricamente así que llame ya a Inversiones Natacha y disfrute más de su hogar viviendo en Leaf Tower Grupo Chahani nos presenta Sky Golf un proyecto que se convertirá en la emoción de tu mejor decisión un proyecto que tiene todo lo que buscas para vivir en la ciudad con todas las comodidades de la vida moderna ubicado en altos del golf y con cuatro apartamentos por piso podrás escoger entre dos tamaños de 112 y 125 metros cuadrados el espacio ideal para iniciar tu hogar sus amenidades como un observatorio en el piso 24 con maravillosas vistas al parque Omar Sky Lounge con piscina amplio lobby Sun Deck terraza abierta opción de depósito y un estacionamiento por su ubicación Sky Golf se parece a lo que estás buscando Sky Point Towers un proyecto pensado para quienes desean vivir en un lugar céntrico accesible y con todas las facilidades que la familia moderna exige hoy nos presentan sus avances y su apartamento modelo este magnífico complejo cuenta con tres torres de apartamentos con metrajes que van de 72 a 110 metros cuadrados con opciones de una, dos y tres recámaras además de sala caliente comedor cocina abierta balcón amplios ventanales con una completa y equipada área social cada torre cuenta con gimnasio salón de eventos terrazas abiertas y techadas Sun Deck y gazebo rodeado de lugares que le darán plusvalía a su inversión como universidades supermercados centros comerciales y todos los servicios a su alcance un proyecto que sin duda llenará todas sus expectativas decídase ya a formar parte de la mejor forma de vivir en Sky Point Towers un espacio por encima de todo con el respaldo de Pacific Hills a la vanguardia de proyectos inmobiliarios líderes en Panamá ¿Sabía usted que todo buen sujeto de crédito tiene derecho a una segunda hipoteca? Es por eso que en Entorno Urbano promovemos los proyectos de playa hoy estuvimos en Punta Barco Country Club desde donde terminamos esta edición no sin antes recordarle que nos puede seguir en nuestras redes sociales y para estar informado de todos los avances inmobiliarios puede visitar www.entornourbanotv.com Yo soy Mari Derrera y nos vemos en una próxima edición en Entorno Urbano más tus sueños realidad con tu nueva casa en un nuevo hogar lo que estás buscando aquí se revelará en el campo, playa y también en la ciudad el proyecto Llámame y lo encontrarás en la ciudad y lo encuentro ¡Gracias!